Hola, 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 ¿cómo están? Mi linda gente hermosa, les saluda su amiga Julie Jiménez Cruz. Una vez más aquí para poder explicarles sobre nuestro catálogo número 4. Así es. Nuestra empresa está pues de quinto aniversario, así que celebramos con ellos esta edición aniversario 2021 Orifle. Vamos amigos para poder informarles qué es lo que tenemos en esta campaña número 4. Vamos a verificar aquí en nuestro catálogo, pues tenemos un nuevo producto, un nuevo lanzamiento de labial intransferible. Estos son a prueba de besos, no mancha y ya no se desvanece, ¿ok? Así que tenemos una vida sin retoques con este producto precioso. Miren, aquí está. ¿Quién de ustedes no quiere llevarse estos productos preciosos? Sin duda yo ya tengo mis favoritos. Este de la marca Daguán, un ultra cool, ultra color, ultra pigmentación. ¿Cuánto nos sale? 29 soles 90. Cualquiera de estos, cualquiera de esos se lo pueden llevar a 29 soles 90. ¿Qué más tenemos, señores? Tenemos por aquí, si nosotros compramos nuestro lápiz labial, cualquier lápiz labial que esté en promoción, estos en que esté el nuevo, nos sale cualquiera de estos productos con el 55% descuento, ojo, si compramos un lápiz labial, cualquiera. Nos sale a este precio, pero con el 55%, imagínense, esto está con el 55%, pero imagínense con el descuento de socio. Súper baratísimos los productos. ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos esta promoción, llévate una fragancia tamaño portátil a solamente 24 soles 90. Aquí está. Tenemos de 8 duraciones y 6 duraciones las poses y lo que es Jordani Gour. ¿Qué más tenemos, señores? Tenemos una fragancia nueva, nuestra fragancia Valore. Esta fragancia Valore. ¡Guau! ¡Qué rica huele! Sí, muy rosa, bastante rosas, notas de salida, rosas muy dulces, así que se los recomiendo 6 horas de duración. ¿Qué más tenemos, señores? Tenemos la marca Daguaga, 14 soles 90 con mejor precio del año. Aquí están, estos son a prueba de agua, 14.90. Tenemos el mejor precio del año, también a 69 soles 90. Piel más joven, pues esto está baratísimo. Tono de piel uniforme, menos líneas finas, así que adiós a esas líneas finas. ¿Qué más tenemos por aquí? Productos para varones a 29 soles 90, la Venture. Vamos a olerlo. ¡Ay, huele a naranja! ¡Mandarina! ¡Mandarina! Muy rico, muy rico. Se lo recomiendo, es amaderada frutal. ¿Qué más tenemos por aquí? El mejor precio del año, sí, señores. Yo les puedo mencionar que este producto yo lo estoy usando y es precioso, de verdad, precioso. Te echas tu base, tu maquillaje y te echas un spray y tú lo sientes que cambia. Puedes verse brilloso, pero se ve así como la chica, hermosa. Así que se los recomiendo, a 19 soles 90, está baratísimo. El mejor precio del año de la marca Optimast, te sale a 24 soles 90, crema de noche y de día. ¿Qué más tenemos por aquí? Y por aquí, por aquí tenemos el precio del año, también a 26 soles 90. Esta fragancia Joyce, muy rica, oriental floral. ¿Qué más tenemos mejor precio del año? ¡Wow! Perlas bronceadoras, señores. Esta es perla bronceadora, sale a 39 soles 90. Aparte de eso, tiene lo que es el ácido hialurónico. Tiene pigmentación intensa, lo que tiene minerales que te ayudan, pues, a que tu piel se mantenga una textura muy suave. Y, pues, unas propiedades netamente naturales. Esta broncha, a 29 soles 90. ¿Qué más tenemos, señores? Baby O. Tenemos este Baby O, un C completo, a 129 soles 90. Tenemos el mejor precio del año, exacto. Nuestra marca Miele Honey, a 19 soles 90. Tenemos el mejor precio del año, me muero. Olifleitas, dando los mejores productos a un precio súper, súper buenísimo. A 59 soles 90. Nuestro mejor omega 3 con aceite de pescado puro y natural. Pasan por 5 procesos de purificación. Tiene 60 cáusulas. Lo pueden tomar los niños. Así que están súper recomendadísimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos este set, el Loe Belleza, desde Suecia, a 49 soles 90. Y, sin duda, aquí podemos ver el contenido del cuidado de la piel, el maquillaje que tenemos todo el catálogo. ¿Qué más tenemos, señores? Tenemos este producto, el mejor precio del año, señores, a 49 soles 90. Estamos de aniversario. Así es. Este es un producto para un perfume de hombres, una noción de 4 horas azul. ¿Cuánto nos sale? 49 soles 90. Así que está buenísimo. ¿Qué más tenemos, señores? Esta fragancia preciosa. Te sale a 59 soles 90. Nuestra marca Love Potion. Ah, y también la crema corporal, la 26 soles 90. ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos más fragancias. La sensuabilidad de la marca Giordani. Por aquí nos sale 19 soles 90. Un desodorante en spray. Tenemos por aquí nuestra fragancia ganadora de los premios Fai Fai. A 169 soles 90. Tenemos nuestra Joyce también. A 34 soles 90. Y gratis te viene este esmalte de uñas de la marca One Color. Está precioso. Tenemos por aquí también este nuevo set. Un dúo perfecto. Un hombre y una mujer. Por supuesto que sí. A 79 soles 90 cada uno. Y tenemos este es el programa de bienvenida. Así que no se lo pierdan si son nuevos. Tenemos por aquí también Miss Giordani. A 69 soles 90. Y la Miss Giordani también a ese mismo precio. Tenemos el Eclat por aquí a 49 soles 90. Por aquí el de hombre también a 59 soles 90. Y el desodorante a 9 soles 90. Tenemos por aquí un set perfecto para hombres. Que te sale a 79 soles 90. El Exit Force a 79 soles 90. Por aquí la amaderada que viene a ser la Gracier. A 49 soles 90. La Poses a 99 soles 90. Lo quiero. Claro que sí. Con el 30% de descuento. Te sale a 49 soles 90. Productos de semana. Señores aprovechen los premios que están preciosos de semana. Estas ofertas son por semana. A 64 soles 90. En la primera semana. Aquí está la fecha. Segunda semana. A 39 soles 90. Y la última semana a 44 soles 90. Nuestra Lucía. Finalmente tenemos el mejor precio del año. 12 soles 90. Cualquier tipo de edad. De piel normal. Aquí están estos productos. Esta cremita nutritiva. También a 12 soles 90. 2 soles 90. Te sale tu tónico. Y la mascarilla 2 en 1. Finalmente tenemos estas mascarillas antioxidantes. A 12 soles 90. Este de aquí está precioso. Tengo un video. Se lo recomiendo. Verifiquen ahí mi video en mi canal. No olviden de suscribirse a mi canal. También dar la campanita. Para que le lleguen mayor notificaciones. Y les recomiendo que vean este video. De esta mascarilla. Muy buenísima. Demasiado buena. Mi canal. Para videos cortos. Ahí lo pueden ver. Pueden visitar mis redes sociales. En el Instagram también. Y por aquí tenemos. Purifica y matifica tu rostro. Con el árbol de té y limón mexicano. Eliminan impresas. Sí. Es verdad. ¿Qué más tenemos? Ya no más imperfección. Controla las grasas. Con granadas y guayaba. Así es. Puriskin. Aquí te sale a 19 soles 90. Y esta de acá. Que viene a ser los extractos de puntos negros. A 7 soles 90. Unicef. Tenemos cuidados. Para el sol. De pies a cabeza. De pies a cabeza. Así que estamos súper cuidados. ¿Cuánto nos sale esto? 44 soles 90. Tenemos estos parches faciales. También a 12 soles 90. Limpia y clara tu piel. Claro que sí. Con un cepillo facial. 2.19 soles 90. Y tenemos nuestra. Esta cremita. Que te sale a 14 soles 90. Esa crema limpiadora. Exfoliante hidrata tu cara. Claro que sí. Tenemos este producto que te sale. Exfoliante a 26 soles 90. Y esta cremita a 24 soles 90. Un set de la marca Optimals. De día y de noche. Estas cremitas a 44 soles 90. Así es. Nuestra Novege. 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 Tenemos claro que sí. El quinto aniversario. Tenemos estos productos. Que restauran con el 40% de elasticidad. Y la pérdida en 4 semanas. Tenemos este producto también. 4 semanas. Tu rutina Novege. Tenemos por aquí. Otra reafirma y define disminuidas rugas. Ahora yo quiero comentarles. Que descarguen esta aplicación. Esta aplicación que está aquí. El app Skinner Perk. Esta aplicación. Ustedes pueden hacer un escáner. Es decir. Se toman una foto. Y ahí va a salir su edad. Ponen su edad que tienen ustedes. Y también le va a salir al final. La edad que tienen la piel. Pueden hacerlo hombres y mujeres. Y ahí les recomienda. Que productos. Es según su piel. Aquí tenemos también este producto. Precioso. También tengo un video. Pueden ver mi video. Yo uso este producto. Que trata los primeros signos del envejecimiento. Súper recomendado. Por aquí tenemos también este producto. Que ayuda a reducir arrugas. Te sale 219 soles 90. 300. 339.90. Y 219.90. Precio neto emprendedor. Así que si tú no eres emprendedor asociado. Te recomiendo que te puedas inscribir. Ahí está mi nombre. Escríbeme. Yo encantadísima de poder ayudarte. Estos son para hombres. A 159. Precio neto. Con emprendedor asociado. Y 249.90. Si tú lo quieres comprar a alguien. Aquí tenemos también. Mejora la elasticidad de la piel. Aquí hay otros precios. Tenemos por aquí también. A 44.90. Este producto. Que es un tónico iluminador. Y un serum para cuello y escote. Que nos sale a 69 soles 90. Por aquí tenemos un antiimperfecciones. 164.90. Mejor precio del año. Mejor precio del año. A 14 soles 90. Si queremos tener. Pues una dimensión. Largota. De efecto espectacular. De nuestras pestañas. A prueba de agua. Se lo recomiendo. Este de aquí. A 14 soles 90. Esto de aquí. Pues va a ser mi favorito. Estoy esperando este set también. Miren este set de acá. Este set. Nos está saliendo. 19 soles 90. Tenemos por aquí. Endurecedor de uñas. Más fuertes. Más brillantes. Que nos salen a 12 soles 90. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos para nuestra definición de nuestras cejitas. Ahí está. A 34 soles 90. Tenemos por aquí el lineador de ojos. A 14 soles 90. Y por aquí tenemos nuestro tremendum. Que nos sale a 19 soles 90. De la marca Daguán. ¿Qué más tenemos señores? Tenemos estos productos acabado natural. Que te sale aquí a 24 soles 90. Por aquí tenemos también algunos polvos. Tenemos esta base de la marca Daguán. Buenísima. Que hay tonos claros. Tonos neutros. Tonos cálidos. Y esta brochita que te sale a 24 soles 90. Por aquí resalta tu mirada. Claro que sí. Tenemos a 12 soles 90. De la marca On Color. Por aquí todos estos productos. Como el alineador. El gel para cejas. Y la mascarilla para pestañas. Nos sale a 14 soles 90. Cualquiera. ¿Qué más tenemos señores? Tenemos el diseño geométrico. Claro que sí. Que no nos gusta ver unas uñas siquiera chiquitas. Pero preciosas. De estos colores. Así que hay que aprenderlo. Lo voy a aprender también. A 9 soles 90. Tenemos este brillo labial de la marca On Color. Rosa. Único. Les recomiendo también que puedan ver en mi canal. Para videos cortos. Ahí hice este de acá. Lo pueden ustedes enviar ese video. A sus socios. Y ellos mismos pueden verificar que esto es algo real. El color que cambia. El brillo natural de la marca On Color. A 9 soles 90. Tenemos por aquí. Labios luminosos. Con la marca Giovanni Gould. Tenemos por aquí. La base. Que te sale a 59 soles 90. Por aquí esta brocha. A 29 soles 90. Por aquí tenemos otros productos. Para escoger también. Por aquí tenemos algo nuevo. Estos unicetes. Una cartera muy linda. Por cierto. Por cierto. Tipo tote. Te sale a 119.90. Es nueva edición limitada. Deslumbra con las esferas brillantes. ¿Quién no le gusta brillar? Todas nosotros. Aquí está la pulsera a 39.90. El collar a 49 soles 90. Los aretes a 39 soles 90. No bajes. Y finalmente. El mejor precio del año. 34 soles 90. Señores. Lo que despide de la piel de naranja. Tenemos por aquí también. El dúo perfecto. Para definir tus peinados. Claro que sí. El spray. Protector de calor. Y el gel para cabello acabado. Ahí están los precios. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos renueva tus pies. En tan solo 3 días. Claro que sí. Tenemos acá los separadores también. Aquí está el precio. El hidratante. Este sale a 24 soles 90. ¿Qué más tenemos? Este es un gel de ducha. Está precioso. A 16 soles 90. Tenemos por aquí. Las manos más limpias. Suaves. Y protegidas. Claro que sí. Que no nos gusta protegernos a todos. Y eso es bueno. Para poder estar más protegidos. Acá nos dan cuidado dental. Para nuestros hijitos. Para nuestros niños. Aquí nos sale un cepillo. Y también una pasta de dientes. A 16 soles 90. Está buenísimo. A mí me encanta. Y también para nosotros. El spray no se queda atrás. También nos da para los adultos. A 14 soles 90. Y 7 soles 90. Esto de aquí. Los desodorantes. Sin duda hasta 72 horas sin sudor. A 11 soles 90. Tenemos por aquí. Un producto nuevo. Así que está buenísimo. Ese producto. A 34 soles 90. Que es la loción. Y finalmente. El jabón líquido. Para manos y cuerpo. Delirio. Y salvia. Está precioso. 29 soles 90. Wow. Y como les cuento. De hecho tenemos a 22 soles. Y por aquí está mi favorito. De hecho también está mi favorito. Miren. Tengo un video. Que lo pueden ver en mi Instagram. También visiten mis redes. Sociales en el Instagram. Ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? Limpieza íntima. Para todo tipo de edades. Así que todos los tipos de edades. Ustedes pueden usar eso. A 24 soles 90. El limpiador íntimo. El gel de arándano. Está a 19 soles 90. ¿Qué más tenemos por aquí? Siente la naturaleza en tu piel. Claro que sí señores. Tenemos aquí este producto. A 19 soles 90. Love. Y por aquí tenemos este jabón. A 6 soles 90. Loción corporal. También el de melón. A 29 soles 90. Este es nuevo. No hay edición limitada. Una esponja esfoliante. Que elimina las células muertas. Así que está a 14 soles 90. Una esponja esfoliante corporal. Con cáscara de nuez. Qué buenísima. ¿Verdad? Qué más tenemos señores por aquí. Otros productos por aquí que queremos comprar. Acá nos sale este producto. No hay soles 90. Es un desodorante. Por aquí tenemos 2 por 15 soles 90. Y uno 8 soles 90. Que son champú. Y un acondicionador de viaje. Tenemos nuestros productos. Claro que sí. Transforma una emoción cada vez. Así es. O los aceites esenciales. Que tiene nuestra empresa. El calcio marino. En tabletas masticables. ¿Quién no le gusta? Bueno yo ya lo he probado. Súper rico. Así que está buenísima. Es de algas marinas. Tenemos aquí nuestros platos favoritos. Para poder preparar nuestra comida. También tengo un video de esto. Lo pueden ver en el Instagram. Y también lo pueden ver en mis videos cortos. Como Yuli Jiménez Cruz. Ahí están. Y también tengo los ricos sabores para bebidas sin culpa. Así que no tenemos culpa para nada. Esto es apto para vegetarianos. ¿Ok? Ahí está el precio. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a 29 soles 90. Estos champú preciosos. Jumbos. Y nos sale este cepillo a 19 soles 90. ¿Qué más tenemos? Estas colonias cítricas. Que están a 24 soles 90. Demasiado ricas después del baño. Tenemos por aquí una crema suavizante para pies a 11 soles 90. La piedra que sale acá para limpiarse pues los talones a 9 soles 90. Y finalmente nuestro talco para pies. Perdón. Jumbo. 24 soles 90. Finalmente tenemos estos grandes gel de ducha. 24 soles 90. Este de aquí. Y este de acá también nos sale a ese mismo precio. Así es. A 24 soles 90. Por aquí tenemos este spray para pies a 24 soles 90. Tenemos por aquí también nuestras cremitas de manos a 11 soles 90. Nuestra lima a 9.90. Nuestra loving care para todas las de 3 añitos hacia arriba. Toda la familia. Claro que sí. Nos sale a 39 soles 90. Seguimos teniendo nuestra para la familia a 34 soles 90. Que viene a ser un jabón líquido. Este gel precioso está a 29.90. Y este de acá a 34 soles 90. Y finalmente un producto nuevo también señores. Nuevo aceite humectante para cuerpo y cabello. A 19 soles 90. Y finalmente señores a 4 soles 90. Estos jabones 5.90. Nuestro. Nuestras mascarillas de cabello. Y finalmente nuestra crema Stender Care a 5 soles 90. Señores estoy muy muy feliz. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like a la campanita. Gracias. 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 Gracias.